¿Qué características tiene la Virgen de los Bolivianos? Que en realidad los bolivianos, esta familia durante años anteriores iban a Buenos Aires, porque en Buenos Aires también se celebra la Virgen de Urcupinia y habían participado en una de esas celebraciones, hacen una promesa y a partir de esa promesa trasladan a la Virgen una réplica, primero trasladan una réplica en un cuadro y empiezan a organizar los festejos. Lo interesante de los festejos de la Virgen de Urcupinia y Camariloche es que son festejos que si bien empezaron en el 94 y se continúan hasta la actualidad y son festejos muy fuertes dentro de la colectividad, son festejos que no superan el ámbito doméstico. Iniciaron en la casa de esta familia y a partir del 94 empiezan a invitar a partir de estas cuestiones del padrinazgo, donde empiezan a relacionarse entre las personas que invitan, que se empiezan a ocupar de determinadas actividades. A partir de estas relaciones de padrinazgo empiezan a abrir un poco la fiesta, pero a la colectividad. Lo interesante también es que la Virgen, en el día de su festejo, que es el 15 de agosto, es trasladada por la familia a la catedral, que es la iglesia más importante de la ciudad. Una, ahí se lleva en una camioneta y se entra por un costado de la iglesia, por un contrado del recinto, no por la puerta principal, se entra por el costado del recinto y se deja en una mesita por adelante. Si bien la misa es normal, como si fuera una misa de sábado común, al final hay un integrante de la colectividad que comenta su historia. A partir de ahí salen y hacen su festejo, pero el festejo lo hacen a puertas adentro de una casa. Entonces esto, de alguna manera, si bien intenta mostrar una festividad, no logra visibilizarse del todo, no logra ocupar un espacio público, como sí lo veíamos, por ejemplo, con los paraguayos. Que sí ocupan un espacio público muy emblemático en la ciudad, que es lo que sería la ermita de la Virgen de las Nieves. En este caso queda puertas adentro y la imagen de la Virgen queda en un altar doméstico en la casa. ¿Y qué queda durante un día en la catedral? Queda nada más que la hora que lleva la misa. Después se la llevan. ¿Cómo es esa Virgen? La Virgen es morena, tiene el pelo negro, ondulado y es una Virgen madre con el niño. Y lo interesante de esta imagen es que todos los años se viste. O sea, todos los años la imagen tiene una comunicación directa, según los relatos, de las mujeres con las mujeres de la familia. Y son las mujeres las que deciden los vestidos que va a tener ese año la imagen. Producto de una mediación, ¿no? Una mediación entre la imagen, lo que sería la Virgen, y las mujeres de la familia. Lo interesante también es que la Virgen tiene poderes. Es una Virgen, en algunos casos se la ha llamado Virgen prestamista, porque es una Virgen que, algunos autores la han mencionado así, porque es una Virgen que se hace promesas y la Virgen hace favores, ¿no? Pero es una reciprocidad y la Virgen tiene bien claro y también castiga, ¿no? Que es algo interesante también. ¿Los caporales qué son? Los caporales son danzas bolivianas que se realizan en estos festejos. Son danzas de la época colonial que tienen que ver con la esclavitud y demás. Estas danzas se realizan como festejo durante los festejos de la Virgen. En el caso particular de Bariloche no hay un grupo de caporales, no hay grupos de danza, pero sí hay niños, hay dos o tres niños, hijos de la familia, que hacen su presentación en la fiesta. Es una fiesta muy íntima que entran nada más que los bolivianos y algunos invitados. ¿Alguna vez se hicieron los caporales en el 3 de mayo? Sí, se hicieron una vez acá en Bariloche producto de una visita de una delegada nacional de Cultura de Salta que fomenta el festejo de la Virgen de Urcupiña y es la única vez que la colectividad boliviana sale a las calles de Bariloche y sale con la Virgen, a partir de la Virgen. ¿Por qué imaginas vos que no son de salir, no hacen público esto? Y lo que pasa es que, bueno, eso es una de las cosas que yo estoy estudiando, la ciudad es una ciudad muy fragmentada, con fuertes niveles de discriminación y es una ciudad que, bueno, tiene un relato único. Y el relato, por ejemplo, en la ciudad es que la ciudad es una ciudad habitada por una migración europea fuerte. Eso es lo que se intenta transmitir, esa es la postal que se quiere mostrar. También mostrar, por ejemplo, a la migración boliviana es mostrar también otro lado de la ciudad. Una ciudad que es desigual y una ciudad pobre, que sería la otra cara de la ciudad de Bariloche, que es el alto. ¿Tú pensabas que los judíos tampoco tienen sinagoga? No, no. ¿Tampoco hacen público? Las ceremonias son en las casas también. Sí, las ceremonias son internas. Bueno, esto también tiene que ver qué es lo que se decide o no mostrar en Bariloche, ¿no? Que también está totalmente relacionado con una ciudad turística, donde está totalmente pautado qué es lo que se tiene que mostrar y qué es lo que no. Parece que lo rubio y ojos claros garpa más. Sí, sí. Gracias.